¡Suscríbete al canal! Si he sido como he querido o si al menos lo intenté Algún día yo sabré, si sabrás que allí estaré No busques mi mano buena, no corras que el tiempo vuela No dudes que allí estaré, codificando versos y estrellas Notificando a los desahuciados de que he fundado una ONG Y demandándote por un beso, que si te hayan hecho estaré preso en tu eje Mis clientes eros recurriré multiplicando Mi mala maña de pregonero de buenos sueños Y del derecho de ser izquierdo Y del derecho de ser al revés Algún día yo sabré, de delfines sin amor De respuestas sin preguntas, de preguntas sin tu duda De sinsonte sin color Algún día yo sabré, si a pesar de mí estaré Créeme cuando te diga, que creo en la poesía Créeme que allí estaré, codificando versos y estrellas Notificando a los desahuciados de que he fundado una ONG Y demandándote por un beso, que si te hallan hecho estaré preso en tu eje Es clientes eros recurriré multiplicando Mi mala maña de pregonero de buenos sueños Y del derecho de ser izquierdo Y del derecho de ser al revés Multiplicando panes y peces Y remediando pena de muerte Y lamizándolo a Fidel Idealizando mitología Que si eres será, que si eres mía Yo mientras tanto Y doctorando querré saber en sí misma ¿Cómo es mi vida? Jurí, consulta medio atrevida Y del derecho de ser izquierdo Y del derecho de ser al revés Desintegrando a tomo y prejuicios Reconcertando a los concentrados Reconviniendo al FMI Africanizando las conciencias Considerando conciencia cierta de que hay sentencia Que nos obliga a comparecer ante lo absurdo Yo mientras tanto aquí discutiendo Con las estrellas De aquel derecho de ser izquierdo Y del derecho de ser al revés Y del derecho de ser izquierdo Y del derecho de ser al revés Dar al revés Y del derecho de ser izquierdo Gracias.